Corre lágrimas sobre mi piel, en un mar de pena, mi barco navega, no llevo a tiempo... Llana y vuelta atrás, ya llegó la hora, vienen sonando desde tiempo atrás en el programa esta banda murciana, Canal Blues, ya una vuelta atrás, teníamos, tenía yo, digamos, la necesidad imperiosa de contar del otro lado con esta formación, la verdad que se viene bastante bien, haciendo un hard rock muy social, muy combativo, en definitiva, poniendo las sillas donde hay que poner los dedos, donde hay que ponerla en la llaga, en la realidad social, ellos son Fernando Costas en batería, con Javier Costas en guitarra, Antonio Luis en bajo, y la guapísima siciliana Elbar en voz, desde Murcia, vienen sonando en el programa este rock social, Canal Blues, así se llama esta formación que comenzara allá en el año 91, de la mano de Javier Costas, guitarrista, de ahí en su localidad natal, que ahora ha fincado en Murcia, desde Vigo, está Javier, del otro lado Javier Costas, está Siciliana Elbar, buenas noches, ¿cómo están? Hola, un saludo para todos los amigos y la gente que te gusta en nuestro grupo, y un saludo también para la emisora. Saludo para la emisora, saludo para ti, saludo para toda la gente rockera, a la gente que le gusta el rock de verdad, el rock puro. El rock auténtico, el rock puro, ya estamos entrando en materia directamente, estás definiendo cositas, y bueno, para mí es todo un verdadero placer, todo un honor tener a una rockera de pro, de los pies a cabeza, como eres tú, Siciliana, y también a un gran guitarrista, como eres tú también, Javier. Bueno, hacemos un repaso rápido a la trayectoria de Canal Blues, comienza, como te decía, contigo en el 91, allá en Vigo, hasta el presente, haznos un pequeño compendio, un pequeño resumen, Javier, Javi, de todo este tiempo. Pues el grupo empezó en Vigo en 1991, entonces, pues al principio hacíamos versiones de grupos de blues rock de los años 70, y entonces poco a poco empezamos a ir metiendo temas nuestros, algunos incluso al principio eran en gallego, y entonces, recuerdo el primer tema que hice, era sobre el servicio militar de aquella, que aún se estiraba lo del servicio militar. Entonces, luego, varios componentes del grupo, como la chica, tenemos una chica que tocaba la guitarra, que se llamaba María, la batería se llamaba Fran, el bajista se llamaba Suso, y bueno, la etapa aquella fue tú, muy bien, hicimos bastantes conciertos en los sitios de Vigo, lo más importante, donde tocaban los grupos que venían de España, como Maron Rojo, como Bus, pues tocaban el Planta Baixa, el de Cholo, y allí tuvimos la oportunidad nosotros de dar nuestros conciertos. Tenemos algunas grabaciones en vídeo que se pueden ver en Youtube, y luego, a partir de 1929, pues entonces es cuando pedí un traslado en la empresa y marché a vivir a Murcia. Entonces la cosa, pues ya empezó de cero, busqué otra gente para seguir con el grupo, al principio lo hicimos en plan instrumental, porque tuvimos bastantes problemas para encontrar un vocalista, y entonces de casualidad fue cuando conocí a Siciliana, y entonces Siciliana se dedicaba, que mi pareja actual, entonces se dedicaba, le gustaba mucho cantar, y sobre todo el flamenco. Y entonces yo, como teníamos problemas con el grupo, le dije, oye, tú te atreverías a cantar rock, y entonces recuerdo que al principio, pues yo trabajo, porque costó entrar en los tonos con ese estilo que no estaba acostumbrado a cantar, pero poco a poco le fue cogiendo el tranganillo, y hasta hoy en día, pues que poco a poco lo va haciendo cada vez mejor. Yo creo que sí, y esa mezcla de metal, de rock, de hard rock, que ahora diremos qué es lo que es Canal Blues, con el estilo particular de Siciliana, de ese cante hondo, de ese flamenco, es algo harto difícil de fusionar, ¿no? Pues sí, yo creo que aquí el señor Javier Costas me lió un poquito del asunto, pero como a mí, el cante me gusta de todas las maneras, aparte, viendo la situación que hay en España, qué mejor, qué mejor, que dicen que las penas con música son menos, pues yo creo que sí. Y a la gente que están tan, tan necesitados, ya de comida, de cosas, pero sobre todo de ánimo, de cariño, de esa voz amiga que te está diciendo, estoy denunciando esto que te está pasando, amigo, y yo te lo denuncio con mi voz, con mi cante, porque, Salvador, cuando hay una letra de la canción te dice, Quiero denunciar que en el barrio hay quien pasa hambre, que el político no quiere ayudar, que es sola de fiesta para aparentar. Ya cuando dices eso, pues la gente dice, hay alguien que está con nosotros, hay alguien que está luchando con nosotros, pero no con armas, no con piedras, no con... no, está luchando con la voz, con la voz, con una canción. Estás haciendo esa denuncia de lo que está ocurriendo hoy en la sociedad. Y yo, para mí, es muy importante. Se me quedó, la verdad, que la piel de gallina con esa estrofa, ¿no? Me hicieron llegar un material, ¿no? Esto que me hiciste llegar, Javier, que tiene cantidad de temas sobre 11, temas como El banquero, Que vuelva el rock, El torero, que ahí iremos hablando de todos esos temas. Esto que es una demo, un adelanto, un CD... Es una maqueta, porque hay partes de las canciones que fueron grabadas en los estudios musicales, entonces tienen una calidad de sonido bastante buena. Y otras las hemos producido nosotros, entonces no llegan a un nivel muy espectacular. Entonces es una mezcla entre un poco de maqueta y un poco de grabación nuestra. Entonces hemos recopilado esas 10 canciones y el nombre del disco es Amigos del rock. Hemos puesto ese nombre porque en el disco colabora mucha gente, sobre todo, bueno, músicos estupendos de aquí, de la región de Murcia. Entonces como homenaje le hemos dedicado el nombre, el título del disco, Amigos del rock, a toda esta gente que nos echó una mano para grabarlo. ¿Quién colabora ahí en ese material? ¿Quién está colaborando? Pues hay una canción que toca el bajo, Pedro Pastor. Pedro Pastor es el primer bajista que tuvieron los Blue Fallos. Los Blue Fallos son uno de los primeros grupos en hacer blues en castellano. O sea, imagínate este grupo, es de los más importantes de Murcia. Este grupo fue telonero de Joe Cocker. Cuando Joe Cocker vinieron a hacer la gira española, pues el grupo este fueron los teloneros. Y luego aquí en festivales de jazz de aquí de España lo han tocado en todos. O sea, son unas fieras. Entonces hemos tenido la oportunidad de tocar con... Que nos acompañara abajo, Pedro Pastor, y ha sido un honor para nosotros. Y lo que te quería comentar, eso es una canción que se llama El Señor del Rock. Y ahora, en la canción que estamos haciendo ahora, que estamos remezclando, la última canción que se llama Los Votos Verdes, también ha querido colaborar con... Otra vez ha querido colaborar con nosotros. Y luego otra figura que a la batería, que se llama Pedrín Sánchez, Pedro Sánchez, es otro conocido de la escena murciana del grupo Los Marañones. Es un grupo muy importante que ya van por el onceavo disco. ¡Oh, de casi nada! ¡Casi nada! De verdad, eso ha sido un honor que nos ha sido un poco anecdótico conocerlo e implicarlo en nuestra música y la forma con el cariño que nos ha acogido y como nos ha aceptado, hemos sido una cosa extraordinaria para nosotros. Muy agradecidos. Pues... Dime, dime. Perdona, mira, es que estos colaboradores, cuando a mí me conocieron, me dijeron Siciliana, eres un animal en extinción. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Eres un animal en extinción de la música, porque con la edad que tengo, y la marcha que tengo, y las ganas que tengo de... Porque nosotros somos personas corrientes, y cantamos para la gente corriente, la gente de a pie, la gente de la calle. No cantamos para los millonetis, cantamos para la gente corriente. La gente corriente, que si decimos, no tengo trabajo para pagar la hipoteca, la gente se entera perfectamente. Pero si yo digo, ¿Usted qué está diciendo, señora? ¿Qué está usted diciendo, señora? ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice usted? Y dice, blanco y en botella. Y le dice, no señor, blanco y en botella, Malibu. Claro, si es que no, hay que hablar las cosas claras que se entiende la gente, que se entere la gente, porque la última canción que hemos hecho, no sé si tú todavía no la has escuchado, Los Broters Verdes. No, esa no, la anterior quiere denunciar, sí. Sí, es que uno se dice así, por ejemplo, dice, tengo trabajo, no me puedo quejar, de lunes a domingo trabajo sin parar. Vamos, como diciendo que de lunes a domingo se trabaja y trabaja, trabaja, y luego no gana sin un céntimo. Entonces, así, la mayoría de los españoles están así, con unos sueldos míseros y con una cosa mísera, y entonces, pues todo eso hay que denunciarlo. ¿Y cómo se denuncia? A través de la canción. A través de la música, claro. A través de la música, que es como la gente mejor lo entiende. Porque las cosas cantando se entienden mejor. Yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad que con música y con letras directas se entiende mejor. Ya que están los dos ahí de parte de la banda, saludamos también a Antonio Luis, al bajiste, a Fernando Costas, que es hermano de Javier. Y yo le voy a hacer a vos una pregunta. ¿Os consideráis una banda de hard rock, de rock básico? Porque aparte de lo peculiar de tu voz siciliana, una voz, como decimos, que proviene de la calle, quizás de flamenco o de cante hondo, vuestra música, hay pasajes que son más rockeros, otros que son más de hard rock, otros es rock puro, otros son unos riffs de guitarras muy metaleros. Lo que sí que viene en concordancia con lo que tú estás diciendo, que hay que hacer música que la gente entienda, ¿no? Exactamente. Ponerle nombre a la etiqueta es un poco complicado, porque ya de la época donde empezó un poco esto, que era el rock protesta, ya cuando vino aquella evolución que hubo de los cantautores que luego empezaron a electrificarse, a utilizar guitarras eléctricas, aquellos grupos como eran Leño y otros también Lonestar. Entonces hubo una pequeña evolución. Entonces nosotros al principio, pues cuando las letras hablamos un poquito de todo, pues cuando tu música la tienes que etiquetarla, que me hace un poco gracia cuando te metes en algún programa informático, donde subes tu música y te pone estilo, y tienes que estar buscando ahí, que si eres rock, que si eres rock social, que seas hard rock, que si no sé qué, ese cuanto. Entonces de aquella, como las letras iba un poco de todo al principio, pues entonces éramos hard rock. Pero luego me di cuenta, a la hora de escribir, que cuando empezó la crisis, que había un montón de problemas y que era un campo muy grande para poder hacer letras. Pasa como el último disco de Rosendo. Te fijas, pues las letras van de lo que es la realidad, los problemas sociales. Entonces dije yo, pues me parece una etiqueta buena ponerle a grupo rock social, porque nuestras letras van de eso, sobre los problemas de la sociedad. ¿Os consideráis, bueno, ya esto estaba un poco, lo has aclarado. Para ustedes, obviamente, por lo que me estás diciendo, es muy, muy importante vuestras letras, ¿no? Bueno, ¿puede haber alguna balanza, algún equilibrio entre qué peso más tiene la música o qué peso más tienen las letras o las letras que juegan casi el 100% de la historia, del vivir, del sentir de Canal Blues? Salvador, Salvador de la alma mía. Anda que, mira, te voy a decir una cosa. El Canal Blues, las letras son súper importantes. Pero voy a decir una cosa, las letras, si en este gran compositor como es Javier y su guitarra, pienso que no serían nada. Es como un matrimonio. Va la letra unida, porque él es un gran compositor, compositor y guitarrista. Para mí, el mejor, por supuesto. No es pasión de eso, pero creo que es un gran guitarrista. Y como compositor, ni qué decir tiene. De todas maneras, soy Salvador, en honor a ti te daremos la primicia, unas pequeñas estrofitas de Los Brotes Verdes, la última canción que hemos parido y estamos lavando, se puede decir, en el paritorio para sacarla a la luz. Bueno, bueno, a lo largo de la entrevista, la verdad que muy agradecido por esas estrofas que van a salir aquí en The Nois Aguas en exclusiva prácticamente, lo que me estás comentando, efectivamente, Javier es un gran guitarrista. Siguiendo con ese hilo, Javier, ¿te plasma todo ya para que tú hagas las letras? ¿O las letras son de él? ¿Quién es el que hace ahí la historia de estas letras, de esta crítica al sistema de decir lo que pasa hoy en día y lo que está sucediendo? ¿Eso lo hacen entre los dos, lo hace toda la banda? No, 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 no. Esto lo hace exclusivamente Javier. Javier es el compositor de todas las letras. Quitado que hay algún estribillo que he dicho, pues mira Javier, este me parece que sería más ideal para esto. Eso es lo único que yo colaboro, en algún estribillo que otro. Pero todas las letras de Canal Blues son compuestas, escritas y hecha la música por Javier. Todo, absolutamente todo. ¿Te adaptas a lo que él te escribe? ¿Te adaptas bien? Yo pienso que no es cierto del todo, porque, vamos a ver, yo escribo las letras, pero luego, claro, a la hora de cantarla, que la tiene que cantar ella, pues entonces se adapta. Me refiero, se adapta a la letra, porque hay partes que dicen, pues esto es muy largo, pues aquí podemos quitar esta palabra, no, para que se haga un poco más corto, para que se ajuste al tiempo de la guitarra, ¿entiendes? Eso, claro, son pequeñas cosas que ella también colabora. Sí, pero que sigo diciendo, Salvador, que el artífice de Canal Blues es él. Ya está. No voy a decir otra etapa, porque yo puedo colaborar, decir, pues esta frase me parece algo un poquito más corta, tal y cual. Pero él todas las canciones las compone. Además, que es que no ha habido ninguna canción que no le haya dado yo el visto bueno. Me han parecido todas extraordinarias. Colasó al cuello, es un temazo, el banquero otro temazo, yo quiero escapar, ya no hay vuelta atrás. Hombre, hay algunas que para mí, yo para mí, para mí, no hay vuelta atrás, para mí, yo para mí, es la canción de las canciones, por lo menos para mi gusto. La que yo me siento más cómoda, la que yo creo que canto mejor, que es hecho más mi voz y me sale esa vena flamenca que yo tengo, porque yo también me siento muy identificada con Medina Fara, con Triana, a mí toda esa gente, toda esa fusión que hicieron en su momento, pues la verdad es que me gusta mucho. Me gustan mucho. Eso quiere decir que Rosén Domencante, Azucena Dorado, esa es mi ídolo. Azucena Dorado, yo creo que una mujer así, rockera, no sé si nace cada mil años, si es que llega a nacer, porque para mí Azucena Dorado es un referente, ya quisiera yo llegar a los tonos que ella daba, la garra que tenía, cómo cantaba, cómo se expresaba, y es una pena que una persona rockera, con esa voz, con ese saber cantar, que no se le diera la importancia que realmente se le debía haber dado. Nosotros le hemos hecho, no sé los homenajes que le hemos hecho, y yo creo que no me faltará otra vida más para seguir dándole homenajes, porque para mí, para mí, ha sido la mejor rockera que ha habido en él, para mí. Pues palabras como puño, se puede decir más alto, pero no más clara. Ya que estamos hablando de los temas, antes comentaba con el tema que abría la entrevista, ya no hay vuelta atrás, que te sientes muy cómodo, si quieres, si les apetece a los dos, si estáis de acuerdo, vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿les apetece? Totalmente. Vale, vale, pues comenzamos, ya que yo soy así un poco raro, comienzo desde el final, bueno, yo los he ordenado así, del último al primero, el último sería confesión, si me hablan un poquito de qué va ese tema y demás, cómo surgió. Ese tema fue de la época cuando llegué a Murcia, y sobre el año 99, entonces, como te comentaba antes, pues estuvimos buscando, tenemos problemas para encontrar vocalistas, entonces, en una época que se nos dio por hacer, hicimos unas cuantas versiones y temas propios, instrumentales. Entonces fue por el 2005 cuando grabamos una maqueta, con un programa de sonido muy bueno, y colgamos algunos temas en YouTube, y algunos de ellos tienen más de 6.000 reproducciones, o sea que a la gente le gustó. Y de esa época, pues rescatamos esa última canción, que se llama Confesión, es un tema instrumental. Bien, el siguiente subiendo es indignada, bueno, esto está clarísimo, ¿no? Cómo nos sentimos hoy en día todos nosotros y todas nosotros, ¿no? Súper indignados, ¿no? Pero bueno, ya que estamos con este procedimiento, a hablarme un poquito de él. Pues de ese tema puedo decir que toca el bajo Rafael Fernández, que toca el bajo en tres temas de ese disco. Y entonces también puedo destacar que estamos muy contentos porque es un bajista extraordinario, un buen amigo nuestro, porque aparte tenemos otra agrupación, otra colaboración con hoy muy importante, que si a la gente le interesa conocer la vertiente flamenca de Siciliana, pues si en YouTube ponéis Siciliana y Rafael, pues veréis que tienen dos temas en flamenco, haciendo bulerías y alegrías. Y esa es la anécdota de ese tema, pues que ahí empezó a colaborar con nosotros el bajista Rafael Fernández. El siguiente sería con... que, por cierto, está ahora mismo de fondo a la entrevista, con la soga al cuello. Sí, con la soga al cuello. Ya, Salvador. Resulta que es una cosa que no sé si lo hemos dicho, pero que muchos de los temas son auténticos. Tenemos vivencias que hemos vivido y casos que nos han ocurrido. Y este, por cierto, de la soga al cuello, fue que Javier lo tuvieron que operar, estaba en el hospital, y al lado de él había un compañero, un compañero suyo que se llamaba Juan, que de hecho tenemos contacto con él. Le pedimos permiso, que si podíamos que le íbamos a hacer una canción, con su caso, que lo que le había ocurrido. Y a este muchacho, pues, le habían quitado la casa, perdió a la mujer, perdió a sus hijos, perdió el coche, perdió el trabajo, perdió todo. Y entonces, estaba con la soga ya para colgarse, entonces llegó un amigo y lo descolgó, que estaba para colgarse ya, con la soga al cuello, efectivamente. Y entonces Javier compuso esa canción con la soga al cuello. Que lo que se dice en esa canción, es totalmente verídico y auténtico, todo lo que se dice en esa canción. El siguiente, también lo poníamos antes, quiero escapar, ¿no? Sí, quiero escapar, trata sobre las cárceles. Entonces, yo pienso que las cárceles no son un buen sitio para rehabilitar a la gente. Yo pienso que, quizás habría que enfocar en la rehabilitación de la gente de otra forma. Quizás más, ayudar a los presos, más, más trabajos en las cárceles, para que ellos puedan salir con un oficio, con unos conocimientos. Yo veo que no hay mucho interés, yo pienso que más bien parece que los están encerrando en una ratonera. Y por eso escribí esa cárcel, esa canción, perdón, con la idea de esa persona que está diciendo que quiere salir de allí, quiere escapar. Sin lugar a dudas, otra forma de ver, el pagar con esos delitos, de otra forma que no sea encerrarlos, como tú dices, en una ratonera, ¿no? Bueno, seguimos ascendiendo hasta llegar al primer tema, el banquero. La pista número 7, es heavy metal. Hombre, está claro que va dedicado a lo que va dedicado, aparte es un tema muy fuerte, muy brutal, ¿no? Sí, es que ese tema refleja el cariño que tenemos al heavy metal, o sea, ¿por qué nos gusta tanto? ¿Por qué nos gustan esos gritos tan fuertes? Aunque había gente que me decía, pero, es que eso que has puesto en la letra, eso no tiene que ver con el heavy metal. Y yo, ¿cómo que no? O sea, que yo que me he pasado los fines de semana encerrado en un local escuchando el heavy metal durante cuatro horas y salía con los oídos pitando, y aún así me gustaba, pues es la realidad, que nosotros éramos un poco salvajes y no nos importaba que fuera un volumen brutal, ¿entiendes? Entonces, la letra lo reflejo lo que es, porque somos así, nos gusta la caña, nos gusta las voces potentes y heavy metal, a tope, toda la vida. Sin lugar a dudas, mucho metal. Bueno, el otro que también antes comentábamos un poco también que participaba gente, colaboradores, es el señor del rock, ¿no? Sí, el señor del rock, como te comentaba, tocaba el bajo Pedro Pastor y, sí, ese tema, hice la letra un poco enrevesada, pero, en resumen, en general, quiere animar a los chavales a que monten su grupo de rock. O sea, yo pienso que, que se te lo pasan muy bien, yo pienso que hacen muchas amistades, que el disfrute que puedes tener mismo en un local de ensayo con tus amigos, pasándolo bien, haciendo canciones, que luego, la vas a tener de recuerdo toda tu vida, yo pienso que es un hobby muy bonito y muy sano para la juventud, que se líen a montarse un grupo de rock. Que se líen, que no estén por la calle divagando y metiéndose en malos líos, en malos líos, ¿no? Lo importante, aunque no hagas ningún concierto, por lo menos pasarte ahí unas horitas en el local de ensayo o en cualquier sitio, en un garaje, echándose unas cervecitas y sacándote mitas. Es que el señor del rock, eso es lo que quiere decir, tú puedes ser el señor del rock, no hace falta que mires a tu pared y que veas un reflejo de otros músicos que te gustan, tú puedes llegar a ser un músico estupendo, solo con que te esfuerces un poco. Continuamos avanzando aquí en Danoizagua Radio Show, Salva Díaz, del otro lado, tenemos también una gran banda en el día de hoy como es Canal Blues, en el rock social desde Murcia, dos integrantes, Javier Costa, guitarrista y la guapísima Siciliana Elba en voz. Estábamos hablando del señor del rock y estamos ya en la recta final de granando todos los temas de este material que me habéis hecho llegar. el siguiente Oscuro Lugar. Oscuro Lugar es sobre la guerra, sobre la guerra, que la guerra es el cáncer de la humanidad. Hay tres cosas en la humanidad que son la guerra, la envidia y el dinero, son los cáncer, el cáncer de la humanidad total y absoluto, totalmente. Entonces, eso, erradicarse no se va a poder erradicar. Mientras haya personas que quieren más, que tienen uno, quieren tener dos y tienen tres, quieren cuatro y no les importa si los demás no tienen nada, pues eso es muy difícil, muy difícil erradicar. Entonces, pues nosotros de alguna manera pues denunciamos, denunciamos, no a la guerra, no a la guerra. Bueno, ya que estás Silina comentando los temas, antes comentabas ese tema ya no hay vuelta atrás, que también te sentías cantando, ya comentabas un poquito de él, que es un tema por lo que veo bastante importante en usted y en ti sobre todo, el que le sigue ya para llegar al final es el torero, ¿no? Háblame, Siciliana, un poquito de ese tema también. Pues imagina, es de Salvador el torero. Imagínate el torero. El torero, pues... Casi nada, esa gente también. ganar dinero, ganar dinero matando a un animal para que la gente disfrute, que parece que estamos en el circo de los romanos, cuando sacaban a los romanos, a los cristianos, para que se los comieran los leones y la gente aplaudía, pues tres cuartos de lo mismo, lo que pasa es que ahora es diferente, ahora hay gente que paga una entrada, los toreros que se visten de luces y el animalito porque ahí... La ha tocado la peor parte. La ha tocado la peor parte y al final el que sale arrastrado, porque es el que sale arrastrado totalmente y creo que no, que no, yo para mí creo que no, no son cosas con fundamento. Entonces, pues no sé, si dicen que la fiesta nacional, pues ya me contarás, cuando tiraba la cabra del este, del este, el torro de la vega, lo otro y lo otro, si eso es nacional y eso es de patrimonio nacional, pues mira tú, ya me contarás la historia. Lo único que pasaría sería por el toro de Sborne, que estaba el pobre que ni se meneaba y no hacía nada, pero lo demás me parece que no, va a ser que no. Si esa es la fiesta nacional, menudo país tenemos, ¿no? Desde luego, apaga y vámonos. Bueno, y ya los dos últimos, que vuelva el rock y el banquero, háblenme un poquito de esos dos temitas. Me toca a mí. Ahora me toca a mí. Pues, la que vuelva el rock, pues es lo de siempre, que el rock está marginado, que ha ido peor, porque en los 80 aún tenemos programas de música, a las 5 de la tarde podíamos disfrutar de un programa de aplauso, de tocata, donde podíamos escuchar un poco de música rock de vez en cuando y aquello era una maravilla, cultura de todo tipo de música. Pues ahora nada, ahora nos ha quitado el rock de la televisión, las emisoras de radio se han hecho comerciales, tienen una lista de los triunfitos y entonces lo del rock pues hemos quedado cada vez para menos. Y menos mal que ha venido a internet a echarnos un cable y vosotros, las emisoras, nos habéis venido a dar un poco el oxígeno y entonces cuando esto pues te dan ganas de seguir componiendo y de seguir haciendo temas porque sabes que hay un grupito de gente que le gusta escucharlos y que te siguen. Eso es importante que haya piña, ¿no? Porque la verdad es que es lo que tú comentas en estas últimas décadas se ha ido todo de la televisión y en la radio comercial quedan muy pocos programas, ¿no? Y bueno, como tú dices, estoy yo, hay otros compañeros en España y en todo el mundo que aportamos nuestro granito de arena para que las bandas por lo menos tengan un mínimo de difusión, ¿no? Que tú te acordarás como yo porque las emisoras es importante también la potencia que tienen entonces si tú estás trabajando en una empresa pues con una radio pequeña y tal, no sé qué, pues al final hay muy pocas emisoras con poca potencia que puedas escuchar. Entonces esas emisoras importantes son las que más potencia tienen, que más divulgan el contenido son las que más han marginado al rock que lo han ido arriconando. Pero tú te acordarás como yo en los años 80 que tú había un montón de emisoras que tú podías llamar a las 10 de la mañana y pedir un tema y te lo ponían y daba igual que si el tema era de Tim Lissi como si era de de Manolo Escobar. Era lo mismo, había una libertad y cualquiera podía escoger y todo. Ahora ya no se ha acabado, ahora hay una programación donde ellos son los que ponen y tú eres un muñeco de marioneta y te ataladran los oídos con lo que ellos quieren. No, no, sí, es prácticamente un tío pasando los temas, siempre los mismos temas como si fuera un playlist, pero con publicidad y con el Nota ahí presentando y demás. Y bueno, la verdad que se ha desvirtuado todo este tema. Ya que han hecho un esbozo de todos estos temas, aparte, Javier, me hiciste llegar otro material, otro tema que es quiero denunciar y bueno, eso está súper claro de lo que va, incluso está en YouTube con la letra, de todo lo que hay que denunciar y demás. Lo que sí es cierto es que quiero que me digan ahora pocas palabras con cómo resumirían todos esos temas, qué síntesis harían de todo este material, si te animas, qué es lo que representan todos esos temas, qué es lo que ofrecen a la gente, Canal Blues, con todo ese material. Pues, no sé, yo creo que esto, lo que he dicho antes, a la gente, pues, no sé, mitigar un poco ese dolor y esa pena que tienen de cómo va el país y cómo, no sé, por lo menos si mientras están escuchando nuestros temas logramos que esa gente sea feliz y se les olvide un poco la situación que estamos pasando, pues con eso nosotros creo que nos quedamos súper satisfechos. Yo pienso también que la gente si se ve reflejada y dice, oye, pues mira, este tío ha escrito una canción donde dice que una persona está trabajando de lunes a domingo para poder y que lo poco que le están pagando casi no le da ni para pagar los recibos de la luz, del agua y de la hipoteca. Entonces dirá, coño, pues si hay alguien que se ha acordado de nosotros, que somos los más puteados, perdón por la palabra, de este país, ¿entiendes? Entonces nosotros siempre hemos estado cerca de la gente que lo está pasando peor. Hay otra canción que se llama Alguien estuvo a su lado, que esa canción esté dedicado a un amigo nuestro, pero era un amigo, luego se hizo amigo nuestro, pero es que era, esa persona la teníamos nosotros todos los días, cada vez que salíamos por la puerta lo teníamos enfrente en el parque. Mira, Salvador, no sé si habrás tenido el placer o la curiosidad de escuchar la canción de Alguien estuvo a su lado. No, no, no. ¿La has llegado a escuchar? No, 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 no. No la has escuchado todavía, pero la escucharé. Bueno, pues la escuchas que es también otra historia verídica, auténtica. A José yo lo encontré muerto prácticamente en la puerta de un supermercado. La gente pasaba con sus carrillos de compra, prácticamente por encima de él, poco menos que le escupían, y entonces yo le recogí de la calle y lo llevé al hospital, lo lavé con mis manos, porque hasta la enfermera le daba repugnancia de cómo iba. Llevé ropa de Javier, toda su ropa la tiré, yo le lavé, le lavé en lo que es la camilla con alcohol y toallas, que se pusieron las toallas negras, y hoy en día José, que se llama José con nombre y apellido, es persona recuperada para la sociedad, con todos sus papeles en regla, con sus médicos, con su... Dejó el alcohol, lo más importante, me juro, ese día que no bebería más, llega pues como dos años con agua y zumo. Entonces, yo le llevé al hospital con 350 de alcohol en sangre, prácticamente muerto. Las piernas encangrenadas, yo le traje a casa, aquí a nuestro patio, le curé sus piernas, le curé sus brazos, hicimos una canción, que luego él, en uno de los conciertos, le dijimos que por favor, que queríamos que... que nos acompañara, que esa canción era exclusivamente para él, y... y lloraba, lloró, lloró porque... recordó todo lo que había pasado con su perrito y bebiendo todos, ya le había dos o tres litros de vino diarios y vamos, ahora quien lo ve, la gente nos da un duro por él, sus gafas, que se le... bueno, todo, 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 le compramos medicina, le compramos, lo volcamos con él, hasta que conseguimos que fuera lo que soy, una persona para la sociedad, rehabilitada. Otro tema muy importante que no comentamos es que nosotros también tenemos varios proyectos que llevamos a parte del grupo que es echamos una mano cuando podemos a Curroja. Entonces nosotros con Curroja hemos hecho ya conciertos para Curroja y un par de campañas para recogida de alimentos. Nosotros pusimos de acuerdo a Curroja con la tienda de Mercadona de aquí de cerca de nuestra casa y vimos que allí se podía hacer un punto de recogida de alimentos que nunca se había hecho. Lo pusimos de acuerdo y bueno, fue increíble. Salvador, la primera vez cogimos dos toneladas, la segunda, y la tercera, 3.000. Vamos, eso fue increíble, increíble. Para Caritas también hemos hecho conciertos. Nosotros es que donde hay dolor, pena y necesidad hay estacanalbus. Y lo que más importante sí tengo que decirlo, o sea, tengo que decir a Salvador, es increíble que no nos hemos lucrado ni de un euro. en ninguno de los conciertos que hemos dado, todo ha sido por y para la sociedad. La verdad que se merecen ustedes un monumento, no solo en la cena, sino en toda una calle ahí en Murcia, la verdad que hay muy pocas bandas que que hagan labores como esta, aunque últimamente parece que hay más acción, ¿no? De todas formas siempre los rockeros y los metaleros hemos sido siempre muy generosos y tal, pero llegar a esos extremos, amar, la verdad que estoy alucinando con ustedes. Felicitaciones por esa gran labor altruista y de compromiso de más allá incluso de la vida, ¿no? Yo la verdad que estoy alucinando, la verdad que ya se me trastocó la historia, ¿no? Nosotros hemos empezado al revés, o sea, nosotros no éramos rockeros que luego hemos empezado a hacer cosas solidarias, nosotros éramos al revés, nosotros éramos gente solidaria porque yo he estado seis años en una asociación de vecinos y Siciliana ha estado... Tú dile, Salvador, yo tengo una cosa que digo, no quiero que me pongan medallas, pero que tampoco me las quiten, ¿ok? Bueno, yo estuve ocho meses en ayuda humanitaria en Colombia, de Colombia pasé a Sarajevo, a Croacia, a Bosnia, ayudando siempre, me fui con médicos sin fronteras, ayudando siempre, siempre, donde hay dolor y hay necesidad, ahí está Siciliana. Mi hermana, mis hermanas, es como Che Guevara, pero mujer, o Teresa de Calcuta, pero loca, ¿sabes? Nuestra puerta siempre está abierta para una barra de pan, para un litro de leche o para una medicina o cualquier cosa que necesite alguien. De hecho, a mí, aquí no me llaman Siciliana, aquí me llaman Mami. Estamos contando todo. No, es que la verdad, no queda nada ya. Te les cuento tal como somos. Sí, sí, efectivamente, tiene que ser así, hay que contar las cosas como son y como suceden. Luego, lo último, así que yo, de verdad que estoy muy contento porque fue una cosa que no esperaba yo, fue un poco como de rebote, fue que ese, un día, tú seguramente que igual estabas enterado por Huelva, una vez hicieron un concierto y le llamaron, eso ya hace como cuatro o cinco años, un kilo de rock, le llamaron. Ah, sí, 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 me acuerdo de eso. Entonces, yo me quedé empatado, dije yo, ¿qué es esto de un kilo de rock? Y lo vi y resulta que habían hecho un concierto y la entrada, tenés que llevar un kilo de alimentos y yo me quedé, yo dije yo, pero eso que es tío, vaya, vaya, y que idea más conjunta, era cuando estaba empezando ya a picar un poco el problema de la crisis. Entonces, se me ocurrió hacerlo aquí en Murcia, entonces, empecé, fui aquí al ayuntamiento, le pregunté al al alcalde, si le parecía la idea, el alcalde me mandó a tomar viento, me dijo que no, que no, porque también empezó, estaba lo del Madrid Arena y entonces, las cosas había que hacerlas muy bien al dedillo, entonces, había problemas de logística, que si la ambulancia, que si no sé qué, entonces, todo no se puede hacer. Entonces, lo hicimos en una pequeña, en un pequeño bar, el igual, lo repetí, lo hice igual que en Huelva, la entrada era un kilo de alimento. Entonces, en esa ocasión, vinimos de Cáritas, con una furgoneta, se encargaron yo de recoger, de recoger, no, la primera fue Cáritas. Un roja, el Ibi. El Ibi fue, ah, fue Cáritas luego, tiene razón, no está corrigiendo a la mujer, sí, tiene razón. Por Curroja. Porque lo repetimos en dos ocasiones, primero fue en Curroja, y luego, sí, y luego fue para Cáritas. Y entonces, la curiosidad, es que, cuando se celebró el concierto, a los pocos días, me llaman de Curroja, y me dicen, mira, que esto que habéis hecho vosotros, es la primera vez que se hace, no se ha hecho nunca en Murcia, en un concierto, cuya entrada, sea un kilo de alimentos. Y yo, y ahí fue donde mi sorpresa, dije yo, pues ya ves, me pareció una cosa, como que llevamos retraso ya, era una cosa que había que haber hecho. Y ya hicimos lo mismo. Porque, date cuenta, nosotros cuando, los músicos son muy solitarios, yo cuando, cuando puse la idea en Facebook, bueno, me llovieron grupos, que querían actuar gratis, por favor, oye, métanos en el cartel, que tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces dije yo, ostras, si ha habido grupos gratis, porque nadie lo ha hecho antes. Y a la semana siguiente, Curroja, hizo su primer festival, en la manga del mar menor, de la misma forma, un kilo de oro. Y luego se hicieron un montón, se hicieron un montón de festivales, de la misma forma. Tata que Salvador, somos los promotores. Eso no lo quita nadie. Has dicho una cosa antes Salvador, dice, hay que hacer piña, pero a mí me gusta hacer piña, pero que la piña tenga piñones. Ajá, exactamente, eso es... Porque la piña vacía, no la piña, pero con piñones. Que dé fruto. Exactamente. Bueno, para los dos, o para el que guste contestar, ¿cómo está siendo la respuesta de todos esos temas, de Canal Blue? ¿Cómo se... Yo creo que es súper bien, que está bastante la gente entusiasmada con ustedes, se están moviendo bastante bien las redes sociales. ¿Cómo se está viendo la banda con toda esta repercusión? Pues muy bien, la verdad que no nos podemos quejar, sobre todo en las emisoras, nos han cogido con mucho cariño, y yo puedo decir que tengo varias emisoras, le llevo mi tema, y me digo, oye, mira, que saco un nuevo tema. Sí, sí, no te preocupes, acércate por aquí, que te lo voy a poner en la radio. La verdad que sí. Quizás, de la que más contentos estamos, sea con una emisora también, vuestra de Canarias, que se llama Escuela de Calor, que se ha portado con nosotros, vamos, yo me quedé, nos hemos quedado muy asombrados, porque han estado casi tres meses, todas las semanas, poniendo un tema nuestro. O sea, yo dije, yo, bueno, oye, con tantos grupos que hay, ¿por qué, por qué habéis cogido, nos habéis cogido tanto cariño? Entonces el locutor Julio Moreno decía, es que hacéis una música, un rock urbano y social, que es que eso, hay pocos grupos que lo hacen, y vosotros le dedicáis, queréis que la letra sea importante, que la letra se escuche bien, con claridad, entonces aportáis mucho a la sociedad, porque estáis dando un ejemplo, para que otros grupos sigan ese camino, entiendes, que lo que pasa hoy en día, que lo transformen en letras, y que lo digan, que son cosas nuestras, que a todo el mundo le fastidia, que no haya trabajo, que haya paro, que no pueda pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Salvador, dime una cosa, es una cosa, nosotros no teníamos que habernos llamado, no teníamos que habernos llamado a Canal Luz, nos teníamos que llamar los diferentes, los diferentes, los raros, los diferentes, nosotros nos caracterizamos, por no hacer lo que hace todo el mundo, versiones, no sé qué, no sé cuánto, no, versiones, no, versiones, ¿qué hemos hecho? La casa del sonaciente, y le hemos cambiado la letra, bueno, es que si Salvador escucha esa canción, a ver si un día la escucha, tiene placer de escucharla, la casa del sonaciente, pero que es, hay una casa en Murcia, bueno, eso sí, si la oyes, yo creo que las carcajas se van a oír hasta aquí, pero sin cámara y sin nada, increíble, la de, la de hay una casa en Murcia, madre de mi vida, eso es increíble, y eso que digo, que nosotros debemos llamarlos diferentes, es que hay que ver cómo cantas, y que si yo canto como canto, y punto, no hay de otra manera, no puedo hacerlo de otra manera, eh, inglés poquito, pero aunque tuviera un inglés perfecto, te aseguro que yo no cantaría en inglés, a mí me gusta mucho España, soy muy española, y me gusta que las cosas se me entiendan, se me entiendan, porque le digo, Salvador, te quiero, guapetón, y te enteras perfectamente, hombre y tanto, I love you tech, pues como que no, que eso no, que no, las cosas se enclaran, es que manchega, como tiene que ser, se le ve los n, y eso es importante, eso, eso, eso mola, eso da garra a la historia, y también, también a, a la banda, eh, ahora mismo estáis componiendo nuevo material, y para ir ya finalizando esta, esta pequeña charla, esta pequeña entrevista, estáis componiendo material, pero, pero también, eh, una banda también vive, en el directo, hay de aquí al final de año, alguna actuación programada, para, para Canal Blues, o no, pues de principio, hay algo por ahí, pero no está, está en, esos primeros pasos, pero, ya te digo, está la cosa muy complicada, aprovecho para comentar, que está bastante complicada, porque, a ver si el gobierno este, se espabila, o se marcha, ojalá, lo que fuera un segundo, porque nos lo está poniendo muy difícil, le está poniendo un IVA, eh, de los más altos, en el sector musical de Europa, y luego, ahora, ha puesto a los inspectores de trabajo, a perseguir a los músicos, para que tengan los papeles, en regla, de su seguridad social, sus contratos de trabajo, y tal, y entonces, nos está poniendo las cosas muy difíciles, a los músicos, en conciertos, yo tengo muchos amigos, que están en grupos, y están, eh, metiditos en su casita, esperando que haya una oportunidad, de que, pueda aparecer un bolo, que se le pueda, eh, que puedan sacar algo decentemente, y no tenga que poner el dinero de su bolsillo, yo ya te digo que, la cosa está muy peleaguda, en el tema de los conciertos. Sí, la verdad que en ese aspecto, está bastante fastidiada, y, bueno, están, están arrasando, yo creo que quiere encargarse toda, toda esta cultura, subterránea, por así decirlo, cultura social, se la quieren cepillar, y como me dijo un amigo también, que, que él lleva, con una banda de, de los años sesenta y pico, ya es mayor, no, eh, me, vamos, que, que, todos lo están haciendo, para que toquen la banda, de, de, de los que ellos quieren, y de los cuatro amigos, ¿no? El Salvador, te voy a decir una cosa, tú te recuerdas aquello, eh, que era en Estados Unidos, donde lo de la ley seca, sí, 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 que la gente, cuando estaba prohibido beber, tenía que beber, sí, la ley seca también de la música, que para tocar, nos vamos a tener que esconder, nos vamos a tener que esconder, porque claro, si vas a dar un concierto, en el que, te pagan nada, y tienes que tener seguridad social, tienes que pagar un IVA, tienes que pagar no sé qué, y luego encima, nosotros, nos dan 100 euros, y se los damos a los pobres, pues ya me contarás tú, que panorama de actualidad tenemos, está clarísimo, encima tenemos que poner en nuestro bolsillo, veo yo a Javier, vendiendo guitarras, para darle de comer a nuestros pobres, está la cosa muy fastidiada, tener un ONG y un grupo de ron, es incompatible, pero bueno, eso lo que hacéis, no tiene precio, y bueno, yo les animo a que continúen así, con esa filosofía, con entregarse a la gente, con hacer el bien, y al fin y al cabo, con sentirse uno mismo a gusto, que es lo que se trata, Salvador, no vamos a cambiar, ni por nada, ni por nadie, seremos siempre así, hasta que, hasta que cerremos los ojitos, eso lo, lo, es tener las cosas claras, y lo más importante, bueno, me, me iban a hallar unas estrófadas, nuevas en primicia, ¿qué hay de eso? Salvador, para ti, para tu emisora, para toda esa gente, que con cariño, espero que nos escuchen, pues un pequeño adelanto, de los brotes verdes, tengo trabajo, no me puedo quejar, es que tengo trabajo, trabajo sin cesar, de lunes a domingo, sin tiempo para descansar, se me acumulan las facturas, no las puedo pagar, agua, luz, ampoteca, me voy a asfixiar, con tantos en el parón, no puedes protestar, estamos saliendo de la crisis, me dicen sin cesar, estamos saliendo de la crisis, no veo por venir, con la miseria que me pagan, no puedo vivir, con la miseria que me pagan, no puedo vivir, bravo, 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 fantástico, la verdad que, que fantástico, se queda uno, en la nube, fabuloso, fantástico, en la nube, es que no te quiero dar un gritito, porque si te doy un gritito, los bafles te revientan, la verdad que, una cosa, dime, has dicho que llegaste a escuchar la canción de, ya no he vuelto atrás, no has llegado a escuchar esa canción, esa sí, sí, ya no he vuelto atrás, sí, está en el material, no, es buenísima, esa es buenísima, hay uno de los gritos que doy, ese es el grito ya de guerra, ese es el grito final, el grito que dio Dios, cuando ya dijo la última palabra, bueno chicos, lamentablemente, lo tenemos que dejar por aquí, llevamos casi 50 minutos, y yo les agradezco, este espacio, este tiempo, les agradezco que, que se hayan asomado, la ventana del programa, del The Noi Shower, para mí ha sido un verdadero placer, un gusto enorme, vamos a estar, seguir estando en contacto, sigan así, sigan siendo honestos, sencillos, es lo que yo digo yo, siempre ser humildes, trabajar poco a poco, y el tiempo pone a todo el mundo, en su sitio, y la verdad que, felicitaciones, no solo por, por, por este material, por la música que hacen, sino también por todas esas, buenas obras sociales, que estáis haciendo, y sobre todo, por, por estos minutos, que la verdad que, me he sentido muy a gusto, con ustedes, y bueno, aquí en Islas Canarias, tienen vuestra casa, y tienen un amigo, y el programa, y lo que gusten. Bueno, muchísimas gracias a ti, por esta oportunidad, y nada, que lo hemos pasado muy bien, pues contando un poco, lo que es, Canar Luz, y nuestra vida, porque, al final, se mezcla todo, en las letras, es parte de nuestra vida, y de nuestra forma de ser. Muchísimas gracias. Bueno, Salvador, yo me voy a despedir de ti, de una manera muy especial, te tengo que decir un adiós, pero flamenquillo, porque si no te digo un adiós, flamenquillo, pues me parece a mí, que vas a tener una mala opinión de mí. No, no, para nada, no digas eso, mujer. Bueno, mira, un pequeño este. Salvador del alma mía, que estás tú en esa emisora, Salvador del alma mía, con qué alegría tú hablas, y te oyen las personas, y lo llenan de alegría. Va por ti, Salvador. Bueno, joder, muchísimas gracias, me he quedado descompuesto, la verdad que, no sé si voy a, no sé si voy a poder seguir, la verdad que, ya está, ya está, tranquilo, ahora ya en serio, Salvador. Eso, eso llega aquí, adentro, ahí, adentro, no, no, ya, ya que va, uff, ya está, ya está, recomponte, recomponte. Tengo que ir a Murcia, tengo que ir a Murcia, a verte, mujer, vamos. Aquí, aquí estamos, aquí tienes una paellita, para cuando venga nuestra puerta, está abierta, si no te lo haces rojo. Eso, eso con un bocadillo, y ya está. Ya está. Soy una excelente cocinera, independientemente de eso. Ahora ya en serio, Salvador, que ha sido un placer, conocerte, hablar contigo, y tener estos momentos tan amenos, que hemos vivido. Y nada, muchísimas gracias a todos los oyentes, y nada, aquí estos humildes rockeros, se despiden de ustedes, y un besito para todos, para ti, y dos, También para ti, dos besos guapísima, un abrazo enorme, Javier, mucho metal, mucho rock and roll, nos vamos, como siempre, con un tema, es la parte de la entrevista, donde yo no decido nada, y son ustedes los que deciden, ¿qué tema pasamos? Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, pues, la busco rápidamente, con el programita que tengo aquí, es muy fácil, ya no hay vuelta atrás, la selecciono, va a sonar, Canal Blues, va por ustedes, va por ti maestra, una auténtica crack, la verdad, impresionante, me he quedado, alucinado, contigo, la verdad, flipando, estoy flipando, pero es lo que hay. Colores, flipando en colores. Citiliana, mucha Citiliana. La verdad que sí, no hay vuelta atrás, lo dice la canción, lo digo yo, lo dice Canal Blues, se acaba la entrevista, no cuelguen, nos vamos con, ya no hay vuelta atrás, Canal Blues, temazo aquí en Donizagua Radio Show, échalo ahí, Canal Blues. Hay una nota, en un papel, donde me despido de él, corren lágrimas sobre mi piel, en un mar de pena, mi barco navega, no llevo a tiempo, de vencer desaliento. no aguanto más. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, No aguanto más, no aguanto más. Apenas me mantengo a flote sin solución. Y busco entre ruinas, brota mi ilusión. No hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. No aguanto más, no aguanto más. Ya no hay vuelta atrás, ya no aguanto más. Ya no hay vuelta atrás, ya no aguanto más. No aguanto más, luchemos. Desobesejamos. La verdad que estoy todavía temblando con la voz, con la magia de esta gente, con Siciliana, con esas coplillas que me ha dedicado. Impresionante. Pero el programa se despide. Lo hacemos con Canal Blue. Espero que lo hayas disfrutado. Me queda sola para ponerte, que lo tenía por aquí. No quiero dejar lo que se lo prometí a los chicos de Aposento. Vamos con Muerte Lenta. Tablos Alvarías en una nueva edición del Tenoy Shower Radio Show. Apoya al metal, anda, apoya a las bandas. Asista a los conciertos. Y recuerda que el metal es la ley. De todo corazón, muchísimas gracias, besos, saludos, abrazos. Nos vamos con Muerte Lenta de Aposento desde...